¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo algo realmente muy novedoso para contarles. Se amplía el plantel educativo del taller. ¿Saben por qué? Porque Juan Carlos Monedero, mi gran amigo, acá lo tenemos y va a dar cursos de filosofía. Taller de filosofía, él le va a decir mejor que yo lo que va a hacer. Vamos a dictar un curso de filosofía cristiana, vamos a ver muchos temas, vamos a ver el tema del origen de la filosofía, en el ocio, en el asombro, vamos a defender el punto de vista de que podemos conocer la verdad y todas las consecuencias que se dan sobre eso. ¿Qué es la verdad Juan Carlos? Vamos a responder esa pregunta Marcela. Yo tengo una respuesta, la mejor para mí es Santo Tomás de Aquino, que dice la adecuación de la razón al objeto que contempla. Estoy diciendo que esto, por ejemplo, que tenemos acá, es una bañadera en lugar de una carpeta de plástico. Mi razón no se está adecuando precisamente al objeto que contemplo. Quiere decir que estoy loco, ¿no es cierto? O miento. Claro, no, que está fuera de la realidad. Nosotros vamos a ver esos temas, vamos a ver el origen entonces de la filosofía. No es un curso de historia de la filosofía. Vamos a ver filosofía cristiana, y vamos a especular sobre todos los misterios que desde el cristianismo podemos conocer y las consecuencias filosóficas de eso. Entonces vamos a unir la luz de la razón, la luz de la fe y también vamos a conectarlo con el tema científico. Por eso vamos a ver el tema del Big Bang, vamos a ver el tema de la ciencia y la fe y vamos también a ver las implicancias en la realidad de estos temas. ¿Cómo vas a organizar los cursos? ¿Va a ser una vez por semana? La idea es que sea un curso de cinco clases, una vez por semana con duración de una hora y media y algunas preguntas. ¿Saben qué muchachos? Abajo, acá va corriendo, les vamos a dejar los datos de Juan Carlos para que se puedan comunicar con él y bueno, ya saben, viene con todo el asunto. Es realmente un tema fascinante y sobre todo para aprovechar en una época como esta, de tanta, de tanta confusión. Juan Carlos le va a venir a traer luz a todo aquel que la necesite, es decir, todo el mundo, incluido un servidor. Así que bueno, Juan Carlitos, pulgar arriba para el tema de reporte y corrección. La seguimos con todos muchachos y no dejen de comunicarse con él porque realmente sabe mucho, sabe mucho. Hasta pronto, chau.